Recordemos al acero Maestro Joel Lula y Rogelio Peralta El hombre de Colombia, muchas gracias Ay, cuánta tristeza siento, hombre, que recuerdo al maestro Al hijo de San Jacinto, al que fue orgullo de su pueblo Cuando escuchó la nota en la canción, pasajero de Dios Él dijo, un día me voy también Y el compa de Ramón se contentó Porque está junto a él, cantando el ritmo de su folclor Ay, San Jacinto, perdió su orgullo La pava con goma está triste Todo el valle sigue de duelo El acordeón olvida al maestro Y todo el valle sigue de duelo El acordeón olvida al maestro Andrés Landero, Andrés Landero Mi canto es triste, pues te recuerdo Andrés Landero, Andrés Landero Vives en el corazón del pueblo Gustavo Andrés Gustavo Andrés Y el gran Mateo Gozense en la alegre de su papá Maestro Andrés Landero Y su pava con goma está triste, pues te recuerdo Viria y Leonardo Loro Y Leonardo Lora Byem Byem Bye Rafa Catalán y su Carmen Eva, tú serás el rey perpetuo de la cumbia aquí en nuestro suelo Porque fuiste un gran maestro, muchos han seguido tu ejemplo Y quien nos emociona al escuchar tu acordeón y tu voz de gloria le dieron al bucor Y es seguro si Dios te oyó tocar, seguro ganizó con tu cumbia una fiesta celestial Ay San Jacinto perdió su orgullo, la pava como va está triste Todo el valle sigue de duelo, el acordeón no olvida al maestro Y todo el valle sigue de duelo, el acordeón no olvida al maestro Andrés Randero, Andrés Randero Mi canto es triste pues te recuerdo Andrés Randero, sé que no ha muerto Me besa en el corazón del pueblo Para Valeria y Santiago Romero Orgullos de diógenes Música 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 Música